Así Y estamos muy contentos Quebrador, Palla y Paca ¡Jorgido! Agarra a tu pareja Que vamos a gozarla ya Y los que la han bailado Que agarra a tu pareja ya Que bailen, quebraditas Que gozarán bailándola Y porque bailándola Bailan, Palla y Paca Bailan, quebradola Que gozarán bailándola Yo ahora le bailándola Bailan, Palla y Paca Bailan, quebradola Que gozarán bailándola ¡No! 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 Y ahora se baila Lola, baila pa' y el paca Baila quebra to' la que gozara baila Lola Y ahora se baila Lola, baila pa' y el paca Baila quebra to' la que gozara baila Lola ¡Sí! ¡Eh! ¡María! ¡Hola, Mari! Y ahora se baila Lola, baila pa' y el paca Baila quebra to' la que gozara baila Lola Y ahora se baila Lola, baila pa' y el paca Baila quebra to' la que gozara baila Lola ¡Ay, eh! ¡Rigo, rigo, rigo! ¡Soy, soy, soy, soy!